¡Eso es amigo! Bueno, mis amigos, estamos en vivo a través de Telemundo, Raymond y sus amigos, y les tengo buenas noticias. Miren, ¿tú sabes de lo que yo me acabo de enterar hace unos minutos? ¿Atrás? ¿Ustedes no saben? Un juez mandó a detener los bloqueos. ¡Bien! ¡Era! ¡Ahí está! El juez dijo, na, 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 no, los bloqueos no, 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 mira bloqueo, na, 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 suspenda eso, eso no va, así que, miren, hay bloqueo, la verdad es que, como uno no entendía mucho la cuestión esta del bloqueo con los horarios, que si tú ibas para tu casa pero entonces ibas a comprar comida porque todo cerraba a tal hora, pero entonces estabas dos horas en el bloqueo y no te da tiempo a llegar a comprar ni siquiera comida porque llegaste inclusive después del toque de queda porque estuviste en un bloqueo, entonces peor que cuando tú vas al cristal te preguntaran si tú estabas durmiendo con esa gente que está ahí, hay mucha cuestión ahí que como que no se entendía así que sacas en el reloj no va, no va, no va ya estamos ya a punto de que el COVID este se vaya y quitarnos las mascarillas y seguir hacia adelante que difícil ha sido esto y tener a nuestro público aquí en el estudio, a ustedes que siempre nos visitan año tras año con el estudio lleno, reír, quitarnos las mascarillas ser libre que mucho extrañamos las cosas sencillas de la vida, ya uno a veces se va como con un viaje de esto de uno está con visiones los otros días yo abro la nebre y yo coquito de coquito de almendra coquito de pistacho ya llovía la nevidad ahí y cuando mire bien porque fue como que me fui y volví nada, era leche de almendra leche regular y y leche de este de cajita o sea que ya ya uno como que se va los otros días un vecino un escándalo va, oye yo juro que era un asalto y yo me asomo y era que lo estaban sacando de la casa ya su limpio sí, pero yo creo que era un asalto navideño porque ya estamos así pero hoy llegó la vacuna a Puerto Rico tenemos esa esperanza ya ya uno ve como que ¿verdad? que ya hasta la mascarilla ya la mascarilla no te molesta tú ves que está la la vacuna llegó y tú ah hasta aguanto con la mascarilla seis meses más déjame con la mascarilla quiero seguir con la mascarilla pero hasta agosto a que me quedo con la mascarilla hasta agosto porque ya ya tú lo ves que estamos muy cerca no debemos descuidarnos tenemos que seguir con la mascarilla distanciamiento social no porque la vacuna haya llegado recuerda que todavía no te la has puesto pero este programa yo se lo quiero dedicar a todas las personas que trabajan en los hospitales en los laboratorios a todos los médicos los técnicos de laboratorio a ya las de Toledo que siempre nos atienden a cada rato un beso bien grande para ellas que nos atienden gracias te perdono todas las metidas de cuestión por el hocico te los perdono a todos los que trabajan en mantenimiento eso sí en los hospitales limpiando y pasando mapos y dejando todo para verdad que desinfectando a todas esas enfermeras enfermeros seguridad los que recortan todo lo que tienen que ver con todo lo que están allí en los hospitales nuestro aplauso para ustedes gracias por cuidarnos y protegernos así que podemos hacer una canción que me la pongo que me la pongo que me la pongo me la pongo ya así que nos vamos a poner la vacuna tan pronto podamos y nos toque ok nos vamos con nuestro hashtag buenas noches buenas noches muchas noticias buenas que felicidad gracias a Dios gracias a Dios todo volviendo a la normalidad porque entonces ya no van los llegó la vacuna ya no van los bloqueos vamos poco a poco pero esta navidad hay que poner las cosas con calma con calma esta navidad todavía pues que tu crees Raymond si esta noche le dedicamos las redes sociales de Raymond y sus amigos a todas esas personas que han estado batallando ayudando al ciudadano contra el COVID y todo lo que estamos viviendo con el hashtag yo aplaudo vamos a enviarles mensajes motivacionales de agradecimiento a todos ellos porque se lo merecen y quiero que se vaya viral que el mundo entero se entere de lo que estamos haciendo hoy aquí en Puerto Rico estamos aplaudiendo a los nuestros a los que nos protegen un aplauso virtual y a los que venían con mano yo veía a esos soldados y hay que no se le caiga una nevera ay Dios mío si porque sabes como es el nerviosismo que no se le miren nada vamos a olvidarnos de esto así que yo aplaudo arrancamos el Raymond y sus amigos gato encerrado muy buenas noches y bienvenidos a gato encerrado se me enreda se me traba la lengua porque estaba con la psicóloga probando unos coquitos un poquito pero estamos bien estamos bien feliz navidad como de costumbre quiero compartir este mensaje con todos ustedes y dice así lo que me vayan a dar que me lo den en vida que me lo den que me lo den que me lo den en vida un mensaje de un tal gran combo parece que están buscando anunciar no se me muero habiendo dicho esto vamos a ver de que trata el caso de hoy como es posible que yo regale brutal y a mi siempre me regalen una porquería la intención es lo que cuenta doctora gato encerrado gato encerrado cogelo con calma cogelo con calma pues mira para que te moleste un poquito más vamos a darte una multita de 250 para que te moleste bien chévere porque no es que estoy molesto que si es estoy encojonado el motivo de tu demanda fíjate que sencillo y tú le explicas y ya está seguro que sí y ya seguro que se lo explico bien facilito yo le he dedicado mi vida a esta compañía doctora le he dedicado mi vida y esta que está aquí se inventó el jueguito ese de la cuestión esta de los amigos secretos que hay papelitos que nadie puede decir nada a veces tú te enteras quién es hay gente que se los cambia ya tú sabes cómo es ella lo montó entonces el tope son 10 pesos y este que está aquí me fui por encima a los gandules todos los años sobre 100 pesos regalos pero por qué pero como que por qué porque yo quiero que todo el mundo esté contento en esa compañía papá yo trabajo ahí yo quiero tener a todo el mundo contento 250 tú escoges o papá o mamá le vuelvo y le explico y yo espero que al final pues me pueda sacar una de esas multas porque mire yo me he gastado un billete regalándole a esta gente lo voy a pensar por favor tú sabes lo que yo comprarle un spa pagarle un spa pero si son 10 dólares que no da ni para hacerte una uña no yo le metí un spa de un chorro de billete y que me regaló ella dos zapitos de cerámica jugando dominó pero dame dame tres ejemplos tres ejemplos dos zapitos jugando jugando dominó en cerámica y yo le regalé un spa que me costó un billete ok tiene más ejemplos le regalé un viaje porque tenía que ir a visitar a un familiar le compré el pasaje porque me tocó ella le regalé el pase que me regaló ella la toalla que decía bienvenido a Boquerón y la je va a costar encima de la cerveza y una botella de cerveza ¿qué es eso? ¿cuánto te costó? ay por favor ¿cuánto te costó? con calma chicos ¿quién te manda? ¿quién te manda a gastar de más? el mínimo el mínimo el máximo pero tú siempre tú siempre has sido así todo todo el tiempo que te da con regalar más allá del tope todo el tiempo bueno la verdad es que 10 dólares no da para mucho es que soy agradecido me tratan muy bien en la compañía lo único que cuando vienen con los jueguitos esto pues para que te metes en el juego exacto eso le digo yo doctora mira este titichagua un momentito dame dame dígame su nombre y cuando se defiende pues mire le voy a decir algo tienen que cogerlo con calma de verdad está bien lo estamos cogiendo mira vamos a cogerlo con calma exacto escucha mira 250 ahora estamos hablando dólar con calma de mulca para ti ahí está te lo dije con calma pero doctora si no no he dicho nada por eso mismo porque no has dicho nada cuál es tu nombre y cómo te defiendes pues saludos doctora mi nombre es abril 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 regalo ese es mi nombre y lo que sucede es que el tope del intercambio son 10 dólares quien te manda a comprar un regalo una maceta porque si fueras inteligente pues te aprovechaba porque no le doy una multa a él porque estoy hablando yo y me está interrumpiendo tiene que cogerlo con calma yo no quiero más multa vamos a quedar callados mira pues mira qué pasa si son 10 y tú compras de 50 el problema es tuyo eso hasta el sargento de alma lo entiende de verdad que sí 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 entiende él lo explica después lo explica pues mire doctora esto representa un problema para el intercambio de la compañía tú nunca nunca estás pasado del tope ese de 10 no doctora en su vida que la gente que tú has regalado ay doctora eso no viene al caso no viene al caso lo que le estoy diciendo es o sea tú me estás diciendo a mí que está en mi corte una pregunta que yo te estoy haciendo y que no viene al caso bueno porque lo que le estoy queriendo decir no será que no se te ocurre nada de 10 sí le puedo decir sí que me he regalado ajá dime dime de 10 me he regalado algunas cosas un par de medias un par de medias eso te regalaron un par de medias pregúntale cuánto costaron un peluche un peluche para este muchacho está manganzón le he regalado eso le he regalado un set de libreta de las que son blanco y negro un paquete de lápices mire doctora un paquete de lápices y sabes que bueno pero eso es muy útil para una camisa mira mujer yo no necesito libreta ni lápiz pero regálame una camisa pero espérate un momento mire doctora sabe que es lo que pasa que ahora nadie le quiere regalar a él porque le es un malagradecido yo soy el malagradecido estoy pelado gracias a la porquería tan fácil que es recibir con mucho gusto unas medias ok está bien pero es que yo no sé por qué tú te metes mujer si yo no uso media mira ah bueno puede ser el problema pues la pasas para antes bueno vamos a traer una experta que viene por primera vez este programa para que nos explique a ver cómo podemos resolver este caso porque aquí hay algo psicológico yo no quiero imaginarme que usted llegó temprano aquí para montar ese baile con esa música que no nunca lo vi bueno nosotros lo cuadramos ayer ¿le gustó? estuvo más movido que el muy bien bueno vamos a ver está pendiente al caso doctora estoy muy pendiente al caso y además de eso contentísima por demás de estar acá por primera vez en su programa estaban buenos los coquitos riquísimo doctora oiga esto parece ser un típico caso de regalitis usted está teniendo problemas con esa macala desde la semana pasada y lo peor de todo es que no se puede doblar a cogerla adelante es que no sé dónde meterla no tengo no ni explique tampoco ni explique doctora esto parece ser un típico caso de regalitis porqueritis canto de vaguitis crónica y o quítate tú o me poneme yo entiendo doctora pero déjame explicarle adelante que esta enfermedad esta condición es muy aguda es muy aguda y doctora de aguda a llana lo que hay es un paso vaya y de llana es drúgula llega en nada no entendí y si así los síntomas y llegan es drúgula entonces todos se acentúan todos se acentúan y usted sabe cuando todo se acentúa la sílaba batónica está en todas ok y como usted concluye que esto es así doctora como usted sabe Sigmund Freud ah claro una vez me tocó regalarle a él doctora pero me parece muy extraño porque Sigmund Freud fue elección en 1939 era un primo hermano lejano el padre el psicoanálisis claro y usted dice que lo vio tengo que haber compartido con él de alguna forma doctora pero si usted lo vio usted tendrá 200 años mire mejor vamos a hacer algo vamos a olvidarnos de eso mire doctora pero usted sabe que la hipótesis de Freud lo que decía era hagamos el intercambio en vivo claro que sí y mire cómo va a hacer esto podemos probar esa hipótesis y realizar un intercambio de regalos en vivo en la corte suya ok precisamente usted va a enseñar a mí cómo hacer intercambios yo que soy la reina de los intercambios y yo tengo que venir aquí a gastar machado entonces ok un momentito un momentito vamos a hacer esto yo no puedo creer esto de verdad está bien yo bajo sola gracias muy amable muy amable están caballeros precisamente hoy en nuestro programa nos toca anunciar quién es el amigo secreto y nos toca regalar así que aquí le vamos a demostrar a ustedes cómo sería el amigo secreto en esta ocasión tengo un poco de lágrima en el ojo ok y no sabemos quiénes nos toca pero yo voy a comenzar y así usted va aprendiendo cómo es que se hacen las cosas yo sé hacer cómo es que se hacen muchas gracias para que vean acá así es que se hacen los amigos secretos tienen que calmarse gracias doctora a mí me toca el sargento de armas y mira lo que tengo para usted un bono un regalo de mil dólares mil dólares para usted mil dólares para usted que es mío gracias pero el estacionamiento del empleado del mes por un mes ya sí oh my god bueno vamos a ver yo tengo ahora le doy mil dólares más si recueza macana vamos a ver ay jesús ay santo mil dólares más muy bien así que y a quien usted le tocó ok one moment que americano claro ahí va ahí va a quien le tocará él me ha dicho todavía mil dólares aprende 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 es regalo es regalo happy new given happy new que happy new year oh no sería mary christmas crazy woman me está diciendo crazy woman crazy woman sería mary christmas no happy new year ¿verdad? mary christmas qué te regaló qué te regaló doctora este es el mejor regalo que a mí me han hecho ¿qué cosa? mucho tiempo una casa de ánimas del monte repleta de todos los sabores de todos los sabores muy bien ¿vieron? así es que se hace los intercambios eso es un regalo esto lo vamos a tomar ya mismo cuidado con el de la cámara uno que se lo lleva me ha tocado el turno a mí de regalarle a una colega comadre hermana mejor amiga qué persona tan profesional qué persona tan brillante qué persona tan excepcional doctora Apolo le deseo lo mejor siempre para usted estaba esperando esta pulsera vulgaria hace años la cajita se ve fancy oh my god no puedo ni imaginar ya me puede explicar qué significa esto doctora a mí se me había olvidado que el intercambio era hoy y le tuve que pedir prestado el regalo a la demandada un llavero donde el dolphin usted ve así es que se hacen los intercambios eso es un regalo ok se acabó el caso se acabó el caso gato encerrado se terminó gato encerrado oh 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 oh